Hoy vamos a empezar ya un tema más profundo, que son las jerarquías angélicas, ¿cierto? Vamos a empezar a entender qué son esas jerarquías, de qué se trata, a qué nivel cada cero se comunica con nosotros y nosotros con ellos y por qué es tan importante tener una frecuencia de vibración al alta y por eso la vez pasada entonces decimos todo el tema de elevar el nivel vibracional, las técnicas para elevar la vibración. Existen entonces entre los ángeles varias órdenes, igual que entre los arcángeles, los dominios, los tronos, siempre entre ellos hay subniveles o divisiones, me explico. Como cuando uno está en el colegio, entonces uno dice, ah, yo estoy en primero de primaria, ah, yo estoy en primero A, primero B o primero C, ¿cierto? Dentro del mismo nivel hay diferentes seres dependiendo de las características. Podemos decir que entonces primero A son los que saben leer muy bien, primero B son los que saben pintar muy bien y primero C son los que saben mucha matemática. Así más o menos ellos se van desarrollando o especializando de acuerdo al plan divino y a la tarea que Dios les puso. Así entonces, por ejemplo, los arcángeles están todos en el mismo nivel, algunos están entonces dentro de la octava de la sanación, otros desde la sabiduría, otros desde el mensaje, ¿cierto? Entonces los arcángeles, por ejemplo, siempre están en el mismo nivel, pero reflejando un aspecto profundo de Dios. Cada uno tiene una tarea específica que cumplir con nosotros como esos seres que van a ayudarnos en el crecimiento del proceso. Igual que los ángeles, hay ángeles custodios, hay ángeles guías, hay ángeles de la guarda, todos están en el mismo nivel, pero cumpliendo entonces tareas u ófices diferentes. Ellos no son iguales, pero no quieren decir que sean mejores o peores, ¿cierto? Porque muchas veces entonces me ha pasado que me dicen, ay no, entonces mi guía es un arcángel, ay no, entonces es súper mejor, ay no, mi guía es una verdad, entonces no soy tan bueno. Bueno, no, o sea, ellos no tienen una calificación de mejor o peor, o que tienen un rango como que es el gerente, el subgerente, el administrador, el operario, no. Simplemente tienen una frecuencia vibracional específica para poder acceder o acompañarnos en los diferentes procesos. Entonces, me explico, los ángeles entonces ellos no hacen por nosotros procesos, ellos comparten información, por eso cada arcángel tiene una frecuencia o un rayo, es decir, el arcángel Rafael entonces tiene un rayo verde que lo que hace es entregarnos o compartirlos esa vibración exacta que implica la verdad, la sanación, la transparencia y la armonía, todo eso y que representa un aspecto sagrado de Dios. Ese arcángel entonces tiene exactamente esa codificación de ese aspecto sagrado de Dios y lo que hace ese arcángel es compartirnos exactamente la misma información para que nosotros a partir del ejemplo podamos copiarla. Es como cuando un niño está en primero o de primaria, se está aprendiendo a escribir, entonces le ponen el nombre y él lo copia de muestra. Es más fácil, yo le digo, escriban Mariana, y Mariana pero hizo como son las letras, mientras que yo le digo, mira Mariana, se escribía así, y entonces tú lo haces en tu cuaderno y entonces empieza a copiar. Esa es la mecánica o como la estrategia que Dios tiene para que nosotros integremos cada aspecto sagrado de él en nosotros y podamos retornar a la fuente, ¿cierto? Eso quiere decir que entonces el arcángel Rafael tiene la letra R, por decirlo así, para que nosotros vamos aprendiendo esa letra hasta que la integremos del todo. Es por eso que hacemos las meditaciones, trabajamos con esa frecuencia y por eso yo siempre les digo, más que la información que acá entregamos es la frecuencia vibracional que trabajamos porque eso es lo que nos permite hacernos resonantes. Entonces lo que nosotros vamos buscando es, hagamos de cuenta que los arcángeles van como en las emisoras. Arcángel Rafael es la emisora 88.7. Entonces nosotros cuando meditamos con el 88.7 y cuando trabajamos con la luz del 88.7, con esa frecuencia vamos cada vez accediendo hasta que no nos toque sintonizar la dial, sino que la dial esté en nosotros, ¿cierto? Lo mismo los ángeles. Los ángeles sí tienen esa capacidad de darnos como una especie de guía más contundente desde el mensaje. Entonces uno simplemente dice, hay angelitos, venga, muéstrame de una manera tangible y coherente que es lo que yo tengo que ver, venga, guíeme. Y ellos se encuentran la manera de que le mandan a un maestro, una persona que yo ni conocía, le dicen, oiga, mire, tal cosa. Ahí está el mensaje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos son como esos traductores, ese megáfono de Dios, ¿cierto? Entonces uno le dice a los angelitos, 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 ¿qué? Entonces uno le dice, vea, no, guíelo por este lado, el que confíe. Acá yo integrando la confianza, yo le está al aspecto, entonces vas a decir, hey, carara, ¿cierto? Y así va pasando con los dominios, los celos, cada uno tiene su función específica, ninguno es más o menos que el otro. Cada uno genera un aspecto perfecto de Dios que nos permite integrarlo en nosotros, en amor, para transformar a la fuente y la iluminación, ¿cierto? Entonces los seres tenemos ángeles de la guarda y también un arcángel guía, o hay seres que no tienen... Tenemos todos, tenemos ángeles de la guarda, tenemos ángeles de la ley, tenemos arcángeles, tenemos ángeles guías, tenemos dominios, tenemos tronos, tenemos todo, la trompa está toda dispuesta, todos aquellos que son multidimensionales y tienen esa capacidad de munipresencia, o sea, el mismo arcángel tuyo, el mismo ángeles tuyo puede ser el mismo tuyo. Entonces ellos tienen la capacidad de manifestarme en infinitos lugares al mismo tiempo sin confundirse, pues ellos no te van a decir, hey, 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 hey. de Dios, así como nosotros somos proyecciones de Dios que estamos aprendiendo e integrando aspectos, Dios ya tiene un aspecto integrado, Dios quiere que nosotros integremos todo en un aspecto, ¿cierto? Para que un día nos propamos maestros ascendidos y podamos guiar a nuestros seres y pues podamos seguir ascendiendo en ese camino. Ellos superan entonces la capacidad de nuestras mentes y de nuestros pensamientos, los pensamientos, ¿cierto? ¿cierto? Son gemas preciosísimas colocadas en sus respectivas categorías, recordemos que categorías no es porque uno es mejor que otro, sino no es su función principal, ¿cierto? Por eso cuando nosotros estamos meditando no hay forma, a no ser de que yo esté meditando desde luego, de que yo me confunda, me explico, ay no es que me dijeron esto, esto, esto y esto, ¿será que si fue eso? ¿será que me lo inventé, me lo imaginé? No, 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 que si entramos, cuando estamos en meditación, estamos en una meditación consciente, del corazón, desde el amor, no hay forma de que se filtre algo que sea del ego, desde la manipulación, porque yo me protegí, porque estoy entrando en una dial, en una frecuencia de ellos, toda la información si es real, es para mí, ¿cierto? A no ser de que yo voy a meditar y tengo mucha rabia y estoy meditando desde una frecuencia vibracional muy baja, obviamente, seguro que ahí no van a ser los angelitos, pues, ¿será que es un saboteador? Oh, dios, ahorita la meditación, eh, mango, 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 yo iba a tirar el baile y yo iba a tirar el baile y yo iba a tirar el baile, pero mango, ¿qué? Comerlo, sí, pero como de siempre, usted, yo comiera, me respondía, mango, comelo, es como que limpieza, o sea, al lavarlo, lavar el mango, o sea, siempre decir, si limpia el mango, se lo va a comer con leche, ¿sabes? Exacto, y que, mira, que es amarillo, que representa la energía dorada en las emociones, suele que lamento, comiendo, ¿cierto? Si bien las verduras, las frutas son de la garganta, ayudan a desarrollar la garganta, por ejemplo, cuando vimos esa garganta. Porque yo sentí que, no sé, eso es como en la garganta, o sea, usted sentía como si era, esas cuerditas, ciertas que se han de las manos arrastran como, como quejas. Claro, por eso es que, eh, 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 las frutas, son la, son el alimento que ayuda a fortalecer en un centro amarillo, que es la garganta, ¿cierto? Al mismo tiempo, por ejemplo, entonces, garganta y emociones, porque es dorado, es amarillo, entonces el papá está haciendo las interacciones, no es casualidad. Sí, no es casualidad. Sí, no es casualidad, no es casualidad. No es imaginación. Nada, eso no es imaginación. Exactamente. Cada orden, entonces, se adhiere a la conformidad o imitación divina, que es lo que les acabé de explicar, ¿cierto? Recibe la luz, la ciencia, el bien y transmite, ¿cierto? Y en segundo lugar, genera procesos de purificación, de iluminación y perfección, para que eso sea a nosotros y a través de nosotros. En el mundo, entonces, celestial o del espíritu, ¿cierto? Y la materia, entonces, existen diferentes jerarquías y categorías espirituales. Esas jerarquías o categorías espirituales, pues, son como una traducción. O sea, recordemos que como nosotros tenemos mente, para poder comprender desde un estado racional, tenemos que poner nombres, niveles, subniveles, todas esas cosas, ¿cierto? Pero que finalmente desde la energía y desde el cerebro no existen. Simplemente lo necesitamos categorizar para que nosotros lo podamos discernir de una mejor manera, porque tenemos una mente que necesita procesar, ¿cierto? Todas, entonces, tienen una relación directa con el día de evolución de los seres que pueblan el mundo. Es decir, cada jerarquía se dirige a aspectos correspondientes, al nivel vibracional de las personas, a la ayuda. Es decir, pues, si yo estoy en tercero de primaria, yo necesito una profesora que me enseñe a suma, a multiplicar, a dividir, que me enseñe en la célula, todo eso, ¿cierto? No, una persona que me enseñe a leer, no, yo ya sé leer, ¿cierto? Que ya me enseñará procesos más profundos. Entonces, es decir, cada grado, ¿cierto? Cada dominio, otro ángel, ángel, cada uno de ellos tiene una asignación específica que va a ir perdiendo el grado de evolución de la población del mundo y de los universos también. Y los universos internos están poblados, ¿por qué? Por esos seres, esos unguillas y maestros que nos van acompañando, ¿sí? Los seres que viven en la Tierra no tienen la fortuna de ser los únicos y exclusivos de la creación, que eso es importante porque todavía hay muchos seres que creen que el planeta es el único que existe. Pues sí, a ver, necesitamos aterrizar y comprender que hay miles de universos, miles de galaxias, miles de mundos, cada uno regido y acompañado siempre por Dios y Dios con todos sus ayudantes para siempre el bien y nuestro bienestar y nuestro crece en nuestra evolución. Siempre entonces hay una realidad diferente según la capacidad para perder en el universo y eso es muy importante porque muchas veces las personas, ay, dígame ¿cuál es el ángel que me ayuda en esto? Dígame ¿cuál es...? No. Los ángeles, los ángeles y todos estos seres maravillosos de luz y amor no son para nuestro... no es para que nosotros nos aprovechemos de ellos, ellos... no es para que nosotros nos pongamos a trabajar para nosotros, ¿cierto? Porque eso ya sería un trabajo desde el eco, ¿cierto? Ay, no, yo voy a poner este ángeles para que me haga este favor. No, no, espera. Sí, funciona diferente. Funciona, ay, Dios mío. Entonces, un desvito, y yo necesito que se me manifieste la verdad. Ay, me acaso, al que me acaso es recordarme esta vibración, recordarme esta vibración, ayúdame a que yo pueda comprender en verdad, a que yo pueda limpiar, que ni como es que venía, enseñame la plana, venía y yo la repaso, por eso siempre la energía, Dios la pone a través de nosotros y nosotros somos los que a través de nuestro malo limpiamos con esa frecuencia, no ponemos al ángel a limpiar, no, sino ayúdame, dame la sabiduría, dame la certeza, la misión, ¿cierto? Bueno, ya se los dije que estamos acostumbrados a dividir como cada nivel, porque lo necesitamos desde la parte regional, pero realmente pues ninguno es mejor o peor. La jerarquización de las entidades celestiales se debe entonces a los escritos que se hicieron en el siglo VI, ¿cierto? En el cual entonces empezaron a generar un montón pues de divisiones y ahí se decían, mire, esto es mejor, esto está más cerquita de Dios, que no sé qué pues todos igual estamos muy cerquita de Dios, simplemente hay unos que tienen funciones más específicas, otros más amplias, pero no quiere decir que sea uno mejor que el otro. Hay nueve coros angelicales reagrupados en tres jerarquías, ¿cierto? Entonces el primero que son las jerarquías supremas, que ahí es donde están los serafiles, los queubiles y los tronos, porque son jerarquías supremas o llamadas así, porque ellos tienen funciones supremamente específicas, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a elevar nuestra Biblia de Sanipro es tan importante, la última jerarquía con la que uno se conecta en esta, ¿por qué? Porque uno tiene que tener una frecuencia vibracional muy alta para poder se conectar, es decir, mientras los arcángeles, por ejemplo, te dan ese recalo y también para comunicarse con los arcángeles, este es un grado de vibración alto, ellos te ayudan a hacer algo más amplio, ¿cierto? Es decir, sanar un chakra con todos sus aspectos días es amplio, ¿cierto? Mientras que entonces, por ejemplo, los serafiles te ayudan a donar un aspecto, ¿cierto? Es decir, a mí me habló un serafín y yo comprendí a través de eso el significado de la palabra gratitud. Y tiene la profundidad de lo que implica gratitud, ¿cierto? El arcángel tiene la profundidad de lo que implica desarrollar un aspecto en general en tu vida, ¿cierto? Pero ya ellos ya tienen esa claridad más filosófica y más profunda de lo que es cada aspecto, ¿cierto? Por ejemplo, no, yo con el arcángeluría yo sé que yo abro los caminos en la abundancia, en la materialización, yo sé que tengo que sanar el linaje, la familia, mira, mira que son muchos aspectos y esos aspectos ahí te la va a aportar, mira que es muy antes, ¿cierto? Cuando yo voy a hacer un test de un serafín, el serafín me va a explicar el linaje, la profundidad del linaje, lo sagrado del linaje, lo sagrado del linaje, lo sagrado de él y la importancia de tener gratitud y todo lo que no conlleva, ¿cierto? Cada aspecto ya más profundo, puntual, es como la especialización, es como el doctorado, por decirlo así, que ya es la célula de 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 la célula medias que están compuestas por las dominaciones, virtudes y potestades, ellos son como el puente, ¿cierto? Entonces ellos son un poquito más amplios, pero entonces lo que hacen ellos es que desglosan, ¿cierto? Y nos ayudan aquí a entrar en todos esos procesos de luz divina, de comprensión en totalidad, de reconocer la belleza de Dios. Cuando yo por ejemplo estoy en un campo, en un jardín, y yo llego y miro al lado y digo, ay no, este es demasiado bonito, es porque yo tengo capacidad de conectarme con esos dominios, virtudes y potestades para reconocer la belleza de lo que implica la existencia en este planeta, por si estamos en este ambiente, ¿cierto? Si estuvieras en otro planeta, desde ese planeta. Cuando vemos que la célula es como con una flor, pues una mata ahí, pues cual tiene belleza, a ojos, siempre sí, se entiende porque todavía no es tal vez la frecuencia de reconocer la belleza de Dios, de reconocer lo que implica el orden en cada aspecto y de reconocer la esencia de luz divina en cada aspecto, ¿cierto? Las jerarquías inferiores entonces, están compuestas por los principados, los ángeles y los arcángeles, son los que nos ayudan a integrar la economía divina, la economía divina es lo que nosotros llamamos abundancia, la abundancia en cada aspecto de la existencia, ¿cierto? Por eso es que los arcángeles son los que son más reconocidos, arcángeles, ángeles y principados, más ángeles y arcángeles son más reconocidos por la humanidad, porque obviamente, ay no, es que está acá en el medio de a, 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 exacto, es más, es más, es más de orden, nos enseña nada, venga, es que, es que acción y reacción, usted tiene, ah, usted quiere abundancia en su vida, en qué aspecto, no, en aspecto de pareja, ah, bueno, entonces usted tiene que encasar coherencia en esto, en esto, en esto y en esto, orden, ¿cierto? Ah, no, es que usted quiere unarse nivel de dinero, ah, no, entonces usted empieza a mirar qué círculos tiene abiertos, cómo se sabotea, tarar, tarar, tararán, termina que, no sé, el primer nivel, o sea, es como cuando uno va, o sea, yo quiero aprender a escribir, entonces, m con la ama, ah, bueno, esto pone, si usted quiere decir mamá, si pone la m con la, con la e, no le dio, no le lo enseñan ellos, a que nosotros seamos eficientes, coherentes, ¿cierto? Ya cuando nosotros pasamos de este nivel, entramos entonces en el segundo nivel, que cuál es el segundo nivel, lo que nos permite conocer en amor y en amor, y en todo, ah, que es que tengo un problema con un profesor, ah, no, ay, todo es perfecto, no, qué maravilla, mira, Dios me puso el mejor, es que siempre gana todo, a que yo pueda poner el, ya, no, excelente, no, súper bien, ¿cierto? Y yo puedo decir como, ay, que caos tan bonito, pues, ¿no? Entonces, ¿no es lo que? Y puedo aprender de ahí, ¿cierto? Ya dentro yo, tiene la capacidad de reconocer la belleza en cada aspecto, y decir, bueno, pues yo no me hago parte de ellos, pero es para que lo estoy, y no, y lo valen y lo hago, porque es una oportunidad de ver, y si también me la trae un caos, ¿cierto? Entonces, ellos, mmm, se manifiestan, o sea, dicen, yo pertenezco a las virtudes, o a las dominaciones, o a veces, a veces la capacidad de así, como reconozco un color, que es bien colorazo, y reconozco que por la energía, se reconoce así, porque es que hay una cosa que se llama el lenguaje de los Elohim, y es un lenguaje que es un lenguaje de amor, y solamente es una comunicación a través de la telepatía, ¿cierto? Inclusive, mire, cuando nosotros estemos en el sector nivel de conciencia, no va a haber palabras, telepatía, el lenguaje de la mirada, va a través del corazón, o sea, yo pienso y de una, ¿cierto? Porque no tengo gente, no va a ser de arrega mental, nada de eso, siempre va a tener un equilibrio perfecto, ¿cierto? Ya va a ser que me vuelvo un maestro inmortal, imagínate, entonces es eso. No hay algo entonces muy importante también a tener en cuenta, y es el amor crístico, la conciencia crística. Cuando nosotros estamos en el estado de conciencia crística, empezamos a comprender y a reconocer el valor de otra persona que tiene todos estos procesos, ¿cierto? Yo sé que ustedes ya tienen una conciencia crística muy fuerte, ¿cierto? Y que son capaces de ver más allá de cada proceso, pero es importante que empezamos en este tema de conciencia crística, porque cuando nosotros vamos especializándonos en nuestra energía, vamos elevando nuestro nivel vibracional, todo eso, tendemos a sentirnos muchos de los violentados conciencia crística, porque nosotros también no somos capaces de comprender el valor sagrado que cada texto tiene, ¿cierto? Y que, muchas veces eso, digamos, Dios mío, es que, mirad, el envidio de Satanás no es supremamente sagrado. O sea, el sagrado, oh, me voy a todo ahora, me estoy pensando con eso. No, pero mirad, el sagrado, porque no tienen un tema de conciencia crística. Entonces esa capacidad es de reconocer que en amor incondicional, ¿cierto? es que nos da la posibilidad de ser libres en nuestra existencia, pese a cualquier cosa, porque tenemos la capacidad de autoconocernos y al mismo tiempo tenemos la capacidad de crear cada aspecto para sonar, para compartir, para trascender y para disfrutar, ¿cierto? Es importante entonces comprender los sagrados de la conciencia crística y vivir y resonar en ella independientemente de que los demás no lo hagan, ¿cierto? Pero también, de la manera más amorosa posible, y es que, listo, para mí repete un aspecto sagrado, pero tampoco voy a violentar al otro, a obligarlo, a decirle, mira, esto que no se entiende algo porque es que no leí, mira, no, no, no pasa nada, o sea, en tu momento lo vas a reconocer y, pues listo, esta es mi verdad, ah, pues no la entiendes, te la comparto, o sea, de la energía, pues algo te tocaré, pero no te la, no te voy a violentar con esa información que, de pronto en este momento, por darte un abrazo, nos sentís como un estrujón, ¿cierto? La conciencia crística nos da la fuerza para poder acompañar con amor incondicional los procesos propios y los procesos de nuestro ser y tener la fortaleza de observar en los procesos sin violentar nuestro ser, ¿cierto? Sin sentimos responsables de lo que nuestro ser está viviendo y con la capacidad de estar ahí firmes y sin dudas, en todo momento, ¿cierto? Entonces siempre se importa que nosotros estemos evaluando nuestra capacidad de amor crístico, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos empezando, uno se sensibiliza muy fácil, entonces llega una persona y se empieza a llorar, uno la ve y si uno tiene ese centro de amor crístico, uno dice, como, ay, que pesa lo que vivió, Dios mío, ¿qué le pasó esto? No, nada, así como tú le hiciste, nada, vamos a sanar esto, pues, di una vez, ¿quiere o no quiere? Dí una al grano, ¿cierto? Entonces yo, como, ay, sí, pobrecita, ya se le paran los pelos, se le hizo un nudo en el estómago, tiene 300 maripunas en la barriga, ya, no, nada, ¿cierto? Te felicito, me siento orgulloso, el amor crístico nos da ese centro, ¿cierto? También a mí alguien nada me pregunta, ¿usted cómo hace bien los tantos pacientes y no enloquecerse con eso? Pues yo le digo, pues, yo no lo tengo pesada, yo simplemente los reconozco, y yo digo, Dios mío, ¿qué gente tan tensa la que viene acá con esos procesos guerreros, valientes, retesos? O sea, yo antes digo, este, ella me resulta una fortaleza con la derraca, ¿cierto? Y entonces trato de ascender a partir de lo que van hablando. ¿Cierto? Es un amor crístico, es decir, va caro, yo te hago barra, te voy a apoyar, y también tener esa capacidad, porque muchas veces lo que decimos puede ser movimientos internos fuertes en las personas, ¿cierto? Porque nosotros estamos diciendo, compartiendo una verdad, y como es esa una verdad de una polaridad diferente, cuando yo le digo, es que no es así, mira, te voy a compartir esta información. Y yo, no, o sea, quizás cosa, me acuerdo una vez que yo tenía una paciente, le dije su plan divino, le dije, mira, tú viniste en planeta esto, es exigente, tu misión social es esto, es tu misión personal es eso, o sea, que yo vine a sufrir. Y era como hermosa, y no, a Dios quiere que sufras. ¿Cierto? Pero mirad las tareas en lo horrible que tengo. Y yo, no, entremos en amor. ¿Vos me están diciendo entonces que yo estoy llevada? Y yo, no, les digo que eres un ser muy sabio que escogió una aprendizaje física, pero cada vez los papás les llevaba a cabo, haciendo estos y estos procesos, poniendo atención en eso, observándose en eso. No, que yo no puedo en dos semanas, es un hijo y ya entendí. ¿Cierto? Entonces, también es amor crítico, entonces me ves el ejemplo de decir, es que esa es la verdad, mi verdad. ¿Cierto? Si este es el vino acá, es porque él puede escuchar mi verdad, yo le puedo ayudar a trascender, puede rebotar contra mí. ¿Cierto? Pero que yo no me indanje, que entonces no venga, pues no vuelva ni nada. ¿Qué es lo que tienes que estudiar? No me parece con la palabra perro, mira. Un perro, un perro, lo habíamos invitado. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y yo estoy preocupada en la mente, yo pasé con Pablo, porque yo le dije, yo le esquivo a mí, ¿qué te pasó? Y yo estaba acá y yo le dije, estás mal, no te puedes para el día y ni nada. Y yo le dije, ¿qué? Ya es tu proceso, ya es tu último. Y me miraba así como un nuevo expreso, ay, mami, qué pesado, llevémos, nos llevémos. Y yo le dije a Pablo, no, no porque nosotros no tenemos los medios para cuidarlo como nosotros lo cuidáramos en este momento. Mejor hagamos una oración por él y le damosle que se cumpla con una mejor especie, o lo que mejor pueda llegar a ser él. ¿Cierto? Es el proceso final de él, entonces, para que se vaya bien, ¿cierto? Y yo le dije, ¿por qué viviste acá? Entonces, el profesor los hijos se mueve, yo le dije, ¿no? Entonces, el profesor es el profesor, yo le dije. Y, y... si, ese es tu momento, te descansa en santo, te quede tranquilo. Porque, entonces, si a gente se ha agiado como una tontería, para que me ayude anto a ti, ahora tú le dije que, mira, allá que entré en tu unidad, ahí no existe un animal y no se ha tirado, o algo no se ha tirado. Conviene que ustedes se hagan responsable de llamar a las para que ellos los recogen de un menor trato, que muchos no pueden, pero ustedes les conviene porque está al frente de su unidad. ¡Ay! ¿Quién? No, me llamo. De ahí me apareció. Aparenta, ¿sabes? No, mira, es que a la protección de animales, yo no sé cuánto tiene que ir. Pero mi amigo te lo pego en el caso, porque yo decía de yo, da un rato, me respetamos a sentir. Dice Pablo, ay madre, pero es que yo no los voy a traer. Dice Pablo, uno si se lo pudiera traer, pero si tú tuvieras una parte donde lo vas a cuidar, lo vas a llevar, y los medios disponibles para llevarlo, pero de pronto es el proceso que el animal tenía llegado. Exactamente. Y que no se corresponde porque hay entidades que están especializadas en eso, que tienen toda la sabiduría, tienen los medios, los recursos tecnológicos, porque los puede llegar a veterinarias y todo eso, para ayudarlo. Y que simplemente, pues, es posible que lo que tiene que corresponder afuera avisar. ¿Cierto? Exactamente. Exactamente. Mira, ahí en ese momento, decían yo, se ven como con perros, perros y perros. La nobleza. Hay situaciones como que pueden chocar mucho, por ejemplo, donde yo voy a pintar, por ejemplo. Entonces, yo voy a ver señoras muy adultas, y tienen una particularidad, es que todas están muy relacionadas, muy involucradas con la Iglesia Católica. Ajá. Porque todas estaban con el sacerdote de la parroquia a la que asisten, están demasiado involucradas. En ese momento, ellas, por ejemplo, decían, la semana pasada, como, las personas no pueden tener felicidad completa, porque si hay una persona que tiene muchos bienes materiales, no tiene la salud para disfrutarlos. No, es que, eso es armonía, así tiene que ser. Entonces, yo, si yo, oye, no, no creo que así sea, eso no es lo que yo estudiar, así ya me pongo aquí a decirles, como Dios va a querer que uno, pues tenga unas cosas y que le vaya mal en otras. Eso no está muy bien. Exactamente. Lo que pasa es que se llama coherencia y armonía. O sea, no es que una persona tenga que tener muchísimos bienes materiales, y al número de bienes materiales, enfermedad, no, no funciona así, sino que, lo importante es entrar en ese estado de armonía donde no se desborde en nada, ¿cierto? Cuando tú te desbordas en algún aspecto, genera enfermedad en otro. Pero cuando tú estás en armonía, y enfermedad no solamente física, sino mental, emocional, lo que sea, pero cuando tú estás en total armonía en cada aspecto, qué felicidad. Tú estás en felicidad completa cuando tus pasiones están llenos. Y, por ejemplo, cuando no sientes de miedo, pues sí, entonces a las actividades del grupo creamos, o no sea alguien escucha y me dice yo, es, pide, eh, no pido eso ni para mí, ni para mis familias. O sea, yo decía, pues a veces nos asustamos, ¿por ejemplo, es? No, pues sí, empiezo la aceptación. No, pues sí, como así, yo no creo ni eso, yo no creo ni eso, yo no creo ni esa cosa. Y empiezo hacia algo con uno mismo, e incluso empezamos al mismo a ocuparse hasta acá. No pido eso ni para mí, ni para eso ni para eso. Exacto. Y si la mujer le llegue, le llegue a ella, en algún momento, o de pronto se le llega a usted y se le dice, yo pienso que para mí es esto y esto. Exactamente, usted puede decir, usted puede llegar feliz a comprar, yo soy completamente feliz y tengo todo. Es eso. Pero es que, como los seres hablan desde su base y sin dificultad, entonces, claro, ay, no, es que vea, es que yo tengo eso, pero podría ser mejor esto. No, es que yo soy feliz y tengo todo y valor lo que tengo hoy, ¿cierto? Y cuando uno valora lo que tiene hoy, entonces le va llegando más bendición en algún aspecto, ¿cierto? Siempre hay felicidad completa. Lo importante es el valor, que tú seas capaz de darle algo que tienes para que pueda permanecer y que puedas atender a través del disfrute. Cuando tú no lo valoras, Dios te lo quita para que valores a través de lo que no es y recuerde lo que tienes para que los puedas volver a tener, ¿cierto? Si hay felicidad completa cuando tú estás llena de ti y en amor de Dios. Cuando vive ahí. Exactamente. Yo estoy diciendo la verdad, porque esa es la verdad de ella. Exacto. Afuera, le falta la parte afuera. Sí. Porque todo es bien. Claro. Lo voy a perder y ganó esto, lo voy a perder y ganó esto. Está cerrado, exactamente. Cuando yo digo que desde adentro, Liz ya lo dice. Sí. Yo creo que no lo dice. Pues dice de Dios. Me siento tranquila. Es que cualquier cosa. Es mucho que me refiero a los ángeles o a toda la agua especial especial y para algún... O sea, invoco al alineado en ese momento. O sea, ella también va a ganar desde su punto de... de su religiosidad. Y en su sabiduría y en su conciencia también. Entonces, por ejemplo, yo comprendo y acepto que yo soy feliz completamente, porque agradezco lo que tengo y lo que Dios me ha dado. Eso sí. No quiere decir que yo no desee otras cosas. ¿Cierto? Yo puedo desear otras cosas. Pero el hecho de que todavía no haya llegado de notas cuando quiere decir que uno sea feliz. Yo estoy plena con lo que tengo hoy. Con cada regalo que me ha dado la vida. Físico, espiritual, material, emocional, mental. Cada regalo plena. O sea, si yo me muero hoy, estoy en total gratitud. ¿Por qué? Porque tengo todo. Obviamente hay algo muy rico que yo pueda mejorar mi respeto. Ah, no sé, pero bueno. Pero el hecho de que no lo tenga ya, lo que sí se me hace una zozobra es que me va a perturbar el alma. Lo amo. Cuando sabe el momento llevará. Solamente le pido a Dios le decir, es para mi camino, es para mi viento, es para mi aprendizaje. Ah, qué rico que llegue mi nombre. Dios es el Señor. Y Dios, que los planes tuyos para mí son más altos de lo que yo pueda recordar en ese momento. Porque yo soy uno en paz en el cielo. Y siempre para mí viene lo mejor. ¿Cierto? Yo estoy en paz y plenitud. ¿Cierto? En total gratitud y gratitud y gratitud. Dios dice, ya está lista para recibir un poquito más. Ya está lista para entrar en un estado más profundo de plenitud. Ya está lista para aceptar aprendizaje y comunizar. Te va a entregar más sabiduría. Y así. ¿Cierto? Con la plenitud y la convicción de que es lo que uno está viviendo. Es perfecto. Por doloroso es lo que padezca. Está. Está perfecto. Este es de la gratitud y ese amor crítico. Que me va a permitir que comprender que hago a mí y le quiero. Que fue la lección de ese trozo. A que yo le pueda hacer barra. O que le pueda hacer barra a mí. Y vamos. Está bien. ¿Vale? Vamos a hacer entonces una meditación. Para integrar la consciencia crítica. Vamos. Vamos. Vamos moviendo el pero... nos va a empezar cerrando un poquito. y entonces... Inhalamos bien, nos vamos a conjuntar en la respiración y vamos a concentrarnos en la frecuencia vibracional del amor crístico de la conciencia física. Estamos en este momento a invocar el mamá del cáncer y el miel para que afiarte un círculo y protección individual y colectivo, donde solamente la gente el amor puede acompañarnos. Inhalamos, inhalamos y exhalamos, invocamos especialmente la amorosa presencia del amado Maestro Jesús, sananda y sin plan, pidiéndole que manifieste nuestro salud, amor y bendición y que nosotros podamos conectarnos con esa frecuencia, con esa frecuencia libre de eco, con esa frecuencia llena de humildad y disposición para aprender. Inhalamos y exhalamos y vamos a sentir como a través de esa frecuencia de conciencia crítica empieza a despertar en cada uno de nosotros una vibración energética que nos permite hacer conciencia de todos los aspectos que nos dan la frecuencia de conciencia y amor crítico. Inhalamos y exhalamos. Vamos a solicitar la presencia y asistencia de todos los estados y les hablan en el mismo nuestro de sus vidas y ser con la luz y en el amor. Quieren acompañarnos en esta frecuencia para que lleguen a nosotros en la claridad a través de información, a través de recuerdos, de imágenes, de sentos ciertos y de pensacientes, todos aquellos aspectos que aún debo elevar en conciencia clínica, todos aquellos aspectos de vivencias, situaciones, de procesos aún no comprendidos. Para que cada uno de nosotros tengamos la capacidad, la luz, la claridad para encontrar el proceso amoroso de integración y conciencia clínica en cada uno de nosotros, inhalamos y exhalamos. Y en este momento, voy a sentir como todo el ADN empieza a aflorar, se despierta, empieza a recordar y empieza a evidenciar cada proceso, cada proceso, cada vivencia, cada conexión, en ganas y exhalamos. Permíteme recordar a través del lenguaje sagrado, todos aquellos aspectos en los cuales la conciencia clínica y el amor crínico han estado presente y manifiesto a lo largo de toda tu existencia. Recuerda, recóndela, intégrala. Permíteme reconocerte como un ser sable y coherente, como un ser con la capacidad consciente del amor crínico. Va a seguir inhalando y exhalando. Y en la medida en que inhalas y exhalas, siente como tu ADN va despertando, se va reconectando y se va alineando con esa frecuencia vibracional. Siente como esa misma frecuencia se va trasladando a cada célula, a cada partícula, a cada parte de tu cuerpo. Siente como una, hasta queника se va trasladando a cada peopleza y a cada parte de tu cuerpo, y ya se va trasladando a cada principio. Siente como una pres该 correcta, el cómic. Siente como una mulher que está lágrima. Este es un hombre tío. Hasta que temperatura, suficiente, es una Jack y el ser de la calcificación. acoplarte e integrarte en eso y una vez estés 100% en conexión y en estado de conciencia y amor crítico vas a llevar las manos a tu corazón hasta ahora con esa energía y con esa frecuencia de conciencia y amor crítico vas a dirigirte a cada situación a cada vivencia, a cada proceso en todos los tiempos, en todos los espacios en los cuales no has resonado en frecuencia crítica de amor vas a dirigirte a esos lugares y vas a depositar en cada una de esas situaciones, vivencias, experiencias pensamientos, sentimientos, emociones vas a depositar la frecuencia de conciencia y amor crítico van a implantar esa frecuencia hasta que tú sientas que cada parte de tu ser, de tu experiencia y tu vivencia está en completo amor en todos los tiempos desde la primera existencia desde las raíces más profundas en todos los niveles en todos los cuerpos a nivel del ADN la red mental los archivos akashicos el alma interna y más allá hasta el momento presente ahora inhala y exhala y sientes como con cada inhalación recibes más frecuencia vibracional de conciencia y amor crítico te permite expandir de generar más sabiduría y más comprensión y vas a sentir como con cada exhalación liberas todo aquello que no esté en frecuencia de conciencia y amor crítico inhala y exhala sientes como cada ruido externo te ayuda a conectarte más y más reflejo gracias Pídele a la frecuencia de amor crístico que te permita hacer conciencia sobre aquel o aquellos aspectos en los que tu sed debe poner especial atención en tu día a día. ¡Gracias por ver el video! 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 siente como eres uno con el sol uno con la luz en el cosmos siente como somos en Dios gracias en este momento habla de ser gracias infinitas a todos los ángeles arcángeles seres en la luz y en el amor por permitirnos ser facilitadores de sanación a través de los ángeles, los arcángeles, los maestros sentidos y los seres en la luz y en el amor por fluir a través de nuestros canales de energía para nuestra sanación personal y la de nuestros semejantes y la del cosmos gracias, 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 gracias vas en este momento en hacer conciencia de tu cuerpo físico vamos a mover los deditos de los pies, los tobillos, las rodillas la cadera los brazos, los ojos, el cuello y la cabeza y cuando sientes que está bien para ti puedes abrir los ojos bueno, como nos fue en la meditación una situación bonita fuerte pero bonita fuerte pero bonita jajaja que bien, ya estamos sentados Poco a poco se van aprendiendo Entonces esto lo mismo Poco Entonces lo hicimos ahorita Entonces fue la ley de la cifra de la Ciencia Ciencia clínica pero al mismo tiempo En el proceso De integración De compromiso como sanador En la ciencia de la Ciencia Que fue la última parte de la Ciencia ¿Qué implica entonces Que compromiso implica a nosotros Ser sanadores angélicos Que Es importante que tengamos La claridad Y la conexión Y la convicción Para siempre Ser facilitadores Desde nuestro trabajo personal O sea siempre es importante Que nosotros crezcamos desde nosotros Para poder transmitir apoyo Porque ser sanadores angélicos Implica ser coherente Implica Es caminar bien En nuestro planeta Caminar bien Implica Claridad, coherencia Que sea orden Y obediencia En cada aspecto Y vivir con amor Cada suceso Cada proceso de la vida Eso también implica que nosotros Tengamos el compromiso Siempre estar bien con nosotros Y mantener una frecuencia vibracional Entonces alto La sanación es la forma de curar Comenzando por el espíritu O el alma ¿Cierto? Transmitiéndolo a la mente Y manifestándose en nuestro cuerpo físico Un médico Ya sea de la medicina tradicional O de la medicina alternativa Puede estar conectado con la energía curativa De Los Ángeles Aún sin pedirse ¿Cierto? Porque Un médico Nosotros somos médicos ¿Cierto? De la medicina alternativa Y estamos siempre guiados Por el amado Arcángel Rafael ¿Cierto? Eres el que guía Nuestros Nuestros actos Nuestros caminos Nuestro actuar Y nuestro proceder Con esos seres Que están buscando Nuestra compañía ¿Si? Un médico Que nos Tranquiliza Desde que pisamos El consultorio Desde que Llegamos a su lugar Y que nos inspira Confianza Y fe Es la muestra De que Puede estar trabajando A través de la energía De Los Ángeles Siempre se encomienda A Dios Y dice Dios mío Mártame ese mensajero De sanación Para que Para cosas que yo Pueda reflejar Y buscar Hacer Sea para su Bien Pura Conciencia Exactamente Exactamente ¿Si? Cuando se logra Entonces Tiene más poder Tiene más fuerza Porque lo estoy haciendo Desde un deseo profundo De mi ser De Venga Guía en mi vida Y actúen a través de mí Para yo poder sanar Y acompañar ¿Cierto? Eso entonces Es lo que nos permite Es generar Los estados Más profundos De amor Y que no solamente Cure enfermedades Físicas ¿Cierto? Sino también Del alma Del espíritu De Desde la emoción De la mente ¿Cierto? Que cada vez Estamos más en ese estado De tranquilidad Y pureza ¿Cierto? Nos lo sanamos Nos lo sanamos A través De la ayuda Que damos a los demás A través del consejo A través Del apoyo ¿Cierto? Todo es un sanado Cada vez que ayudamos A encontrar la paz Del alma A las personas Que salen En momentos difíciles Es una oportunidad Sanadora ¿Cierto? Que permite Que los seres Trasciendan Y que puedan retornar A esa frecuencia De amor Vivir Todos tenemos El poder sanador Por naturaleza Por eso Nunca crean Cuando alguien Les diga Usted tiene el don O Yo tengo el don Pero pues Porque yo soy Muy afortunada Y veces sea Pero con usted No Todos los seres Podemos desarrollar Todos los dones Porque somos hijos De Dios Leados a su imagen Y semejan De acuerdo A nuestra visión En el planeta Tendremos más facilidad O más habilidad Para desarrollar Uno u otro ¿Cierto? Un médico Tendrá más habilidad Para desarrollar Su don de sanación Una persona Que da conferencia Su don de palabras Una persona Que hace regresiones O que O que hace Guión mental O que trabaja Con programas De neurolingüística Tendrá ese don De claridencia ¿Cierto? Una persona Un psicólogo O una persona Que da guía A través de consejos De estudiar Donde la palabra Y de la visión Y de la escucha También de ser canada ¿Cierto? Un ser que ayuda Por ejemplo Que trabaja en el campo ¿Cierto? Sembrando Entonces tendrá Más facilidad De manifestación A través del alcance Porque siempre La semilla y manifiesta ¿Cierto? Pero todos De alguna manera Siempre ya tenemos Todos los dones Y nuestra tarea Es descubrir Cuáles son Los que son Más afilios A nosotros Para poderlos Poner al servicio Y trabajar En los demás Para poder entrar En ese estado De coherencia ¿Cierto? ¿Cómo entonces Vamos a Trabajar A través De la sanación Angélica? Entonces la hacemos A través De la imposición De manos La hacemos A través De la palabra La hacemos A través De un buen consejo De un buen deseo De una intención La hacemos A través De cualquier cosa Que nosotros Hagamos En esencia De nosotros Cuando nosotros Estamos conectados De total amor En disposición Para que la verdad Fluya en mí A través de mí A la idea Que esté Pagando una cuenta En el banco Y que esa disposición Es actitud De amor Y de ángel Y de amor Y de disposición Sea en mí Entonces Yo voy a estar ahí Generando sanación ¿Cierto? ¿Qué es la sanación Angélica? Entonces es una Técnica curativa A través Del amor incondicional ¿Cierto? A través Del amor Todo se sabe Nos enseña la sanación A través De los maestros De luz La paz Y el amor En la tierra Es el servicio En el amor incondicional Ante la humanidad Y para la humanidad Nos provee De la energía La fuente divina Nos ayuda A sanar Física Mental Y emocionalmente Libera Calma Limpia Y purifica Nuestros centros espirituales Que son los chakras ¿Sí? Eleva nuestra vibración Energética Limpia Y purifica El aura Nos ayuda En nuestra ascensión En la luz Y amor ¿Sí? Y que nosotros podamos Ser esa manifestación De Dios Acá en la tierra ¿Cierto? Lo más coherente Posible Entonces Cuando nosotros generamos Sanación Angélica Los seres van a recibir Todo esto Por eso es algo Tan hermoso Y tan Tan profundo Solamente la intención Es el deseo que sane Y por eso funciona La sanación a distancia Porque es a través De la intención Ya cuando empecemos A estudiar Los dones Ya nos vamos A dar cuenta Que entonces Yo le solicito A un arcángel Que me ayude A elevar mi vibración A su vibración Específica Para yo poder Generar Un deseo O una intención Con más impacto ¿Cierto? Entonces cuando estoy sanando Con el arcángel Rafael Que me ayude A elevar mi vibración Lo más posible Hacia esa polaridad Luego entonces Si voy a trabajar Con un nivel Que me ayude A concretar Algún aspecto A esa polaridad Si yo venido Transmutar O encontrar Algún aspecto Para después Lo trascender Entonces le pido Que me ayude A través de su frecuencia A yo entrar En una frecuencia Parecida O igual Para poder Entonces Ser más eficiente En el proceso E ir integrando En esos aspectos ¿Cierto? En la medida En que nosotros Vamos fortaleciendo Esa capacidad De sanadores Ya No tenemos Que estar todo el tiempo Solicitando Que ellos nos ayuden Porque ya vamos a Tener esa habilidad De copiarla ¿Cierto? Para que esté integrada En nosotros Y esa vibración Energética Y todas las frecuencias Vibracionales energéticas Estén nosotros Atrás de nosotros A través Como del proceso Y del tiempo ¿Cierto? La sanación Entusagélica Ayuda a qué? A la activación La reconexión Y la recodificación Del ADN Nos ayuda a reunificar Nuestros hilos Desconectados Con las glándulas Endocrinas Con todo nuestro cuerpo Físico Que nos conecta Con nuestro yo superior También ayuda Que las glándulas Endocrinas La pituitaria Y la pineal Despierten De su estado atrofiado Comiencen a funcionar Brindando a nuestros cuerpos El rejuvenecimiento Una mejor salud Y espiritualmente Pues nos da un acceso A ser esos seres Multidimensionales Que es cuando somos Capaz De meditar De ir a diferentes lugares Estando en el mismo principio Eh De Conectarnos con los ángeles Arcángeles Esa es la multidimensionalidad Eh Nos ayuda entonces A activar los cristales De cada centro Específicamente Del centro Corona Para activarlo Y conectarlo Con la luz De la fuente divina Y así pues entonces Bajar Eh Bajar Esa información A todos nuestros centros Y purificarlos Y equilibrarlos Desde el cuerpo físico Emocional Mental ¿Cierto? Nos armoniza entonces Con las leyes espirituales Y el equilibrio Con la naturaleza Consiguiendo Y alcanzando La salud Eh La comunicación Con todos los seres Que nos rodean Desde un estado de amor En su vida Y sabiduría Eh A través de los médicos del cielo Los arcángeles Y ángeles de luz La paz Y el amor Nos conectamos entonces Con los seres humanos Para aliviar los dolores Enseñarles a construir Su propio equilibrio Como fundamento De todo proceso De la curación Lo más importante De este tema De la sanación angélica Es que nosotros Lo que hacemos Es dar herramientas ¿Cierto? Para que las personas Continúen en su proceso Y nunca más no es necesible Para no generar Esa dependencia Y desde el ego Pues decir Mira, es que no tenemos ego O sea Eh No quiero ser indispensable Para ti Que es lo que presente el ego Sino Yo te voy a dar la información Te la voy a compartir Y ya tú la vas a seguir empleando Para ser tú mismo Vuelvas después Y lo compágenes Con nuestros seres Serios expansivos ¿Cierto? Les permite el despertar De cada corazón Que representa La llama trina Eh Como un ser espiritual En evolución Harmonizándonos Equilibriándonos Y purificándonos Con las leyes De la naturaleza Entonces Eh La sanación angélica Funciona a través De la energía Y también Se han sido canalizados Símbolos De los arcángeles Estos símbolos Que nosotros vamos a empezar A ver la próxima Eh Son símbolos Que son Fueron canalizados Por la hermandad blanca Y ellos los compartieron Y entonces Eh Potencian un aspecto Nuestro ser Que nos permite Integrar esas cualidades De amor Eh En todos los niveles O jerarquías Angélicas Por decirlo así Y que entonces Finalmente Nos va a permitir Eh Resonar en esa frecuencia Para poder entonces Ayudar a que otros seres Lo puedan hacer Listo Se lo vamos a dejar Acá por ahí Ah El símbolo Y Son los símbolos La frecuencia vibracional Eh A través De la intención Todo eso Pero entonces La forma de nosotros Traducir Todas las secuencias Y toda esa información Es a través de la simbología Que puede ser La geometría sagrada Esto también es geometría sagrada Solamente que son Unos símbolos Canalizados específicamente Para el proceso De sanación angélica ¿Cierto? Lo puede tener Todo el mundo Es uno de secreto Todas las personas La pueden emplear Eh Y les va a dar Los números Exactamente O los cristales Como los que yo les mandé Que son la Eh Geometría sagrada Que son cristales Entonces también Nos ayudan a resonar Es como Como poder tener ahí la muestra Para copiarlo Integrarlo en nosotros Y así poder resonar Y elevar nuestra frecuencia ¿Ves?